Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, quiero dar un agradecimiento muy especial a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, a los organizadores y felicitarlos porque creo que estas jornadas son muy importantes para que revisemos estos temas de calidad que van a beneficiar principalmente a nuestros pacientes. Bueno, me tocó hablar de calidad en endoscopia. Bueno, sabemos que hoy todo el mundo habla de calidad, sabemos que hay controles de calidad, sistemas de calidad, hablamos de análisis, mejoras, resultados, ISOs, certificaciones. No se escapa realmente ningún área del conocimiento de hablar de calidad y no es la excepción en endoscopia digestiva y en la unidad de endoscopia. Cuando uno hace una búsqueda por PubMed de calidad y endoscopia, encuentra que hay aproximadamente 10.400 artículos que hablan al respecto. Entonces, ¿qué analizar y qué ver? Yo me he tomado la libertad de sacar esa conferencia de lo que ustedes ven ahí. He te educado temas del grupo de calidad de la Asociación Americana de Endoscopia, del grupo de la Organización Mundial de Gastroenterología, del American College, de la Asociación Americana de Endoscopia, algunas cosas del libro de calidad latinoamericana y de algunas cosas que hemos trabajado en la Asociación Colombiana de Endoscopia como acuerdo en lo fundamental que han sido publicadas en las revistas nuestras. Ya hemos oído varias definiciones de calidad. Yo les traje la definición que habla el grupo de calidad de la Asociación Americana de Endoscopia y es el grado en el que los servicios para individuos y poblaciones incrementan el nivel deseado de salud y son consistentes con el conocimiento actual. ¿Qué están viendo nuestros pacientes? Nuestros pacientes ya están viendo, como ven ustedes en la parte izquierda, revistas donde hablan de complicaciones médico-legales, de calidad, de qué debería tener una unidad, de qué mediciones debería hacerse en una unidad. Vean ustedes este video por unos 30 segundos. Noticieros en el mundo, en Estados Unidos, muestran cómo ya está llegando información a los pacientes sobre colonoscopios inadecuadamente desinfectados, riesgos en hospitales tan famosos y tan reconocidos, búsquedas culpables en la unidad. Y vemos cómo día a día, cada vez nuestros pacientes están informándose más de lo que se debería hacer y cuáles serían los indicadores y cuáles son los movimientos y actividades que debería hacer el médico para controlar la calidad. Entonces me surgió una pregunta. ¿Tienen todas las endoscopias digestivas la misma calidad? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer permanentemente. Y para tratar de hacer objetivo lo subjetivo, pues está esta ecuación. Calidad es igual o es directamente proporcional a la tecnología más las habilidades motoras e intelectuales más los procesos con guías y normas. E inversamente proporcional a la negligencia y a la indiferencia de los indicadores de calidad. Entonces vayámonos al numerador y evaluemos qué interviene en todos estos elementos para ofrecer calidad. Vean ustedes cómo en el centro vemos el paciente y vemos alrededor de estos los elementos que debería proporcionar una mejor calidad para la atención de ese paciente. Vemos infraestructura, algunas relacionadas con el médico, algunas relacionadas con la educación que hemos hablado hoy de una manera interesante, la atención al paciente y los medidores que evaluaremos. Vamos a una por una. Infraestructura y tecnología. Todos sabemos que es muy valioso y muy importante contar con una infraestructura adecuada. Equipos que estén adecuadamente desinfectados, que tengan una evaluación y que sean mantenidos de forma adecuada. Y obviamente las tecnologías que, no hablaré de eso, pero que en algunos casos, no en todos, han generado un impacto en la atención de los pacientes. Vayamos a tal vez la más importante porque es la parte directiva, que es el médico. Pero en él intervienen muchas otras cosas. Sabemos la importancia de la certificación. Sabemos que hay asociaciones, como la Asociación de Sociedades Científicas, que ya creo el CAMEIC, que es el Centro de Acreditación Médica. Sabemos que la Asociación Colombiana de Gastroenterología, con la Organización Mundial de Gastroenterología, está trabajando fuertemente en acreditación. En esos temas, la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva ha dado algunas recomendaciones y consensos sobre la formación. Sabemos que la recertificación es muy importante y la educación continuaba, que es esta clase de jornadas que hacemos. Solamente para recomendar algunas lecturas, como el primer consenso colombiano sobre la práctica de endoscopia digestiva, que fue una reunión de consenso generada por la Asociación Colombiana de Endoscopia. Vamos al otro punto, y es la formación. Se ha discutido y se ha evaluado ampliamente hoy lo importante, que es la formación. Y sabemos que hay escritos muy claros sobre qué debería ser la formación en residencia y que la calidad empieza por la educación. Aquí es un artículo muy importante en la esquina del residente, donde recordemos que lo primero es no hacer daño, y es un artículo interesante para leerlo. También sabemos que la ASG ha dado unas guías mínimas de procedimientos para generar una competencia, con lo cual a pesar de que la respetamos pensamos que debemos ir un poco más allá, debemos ir a mirar ese número de competencias y la calidad y la evaluación de cada uno. Entonces traje un ejemplo de lo que hacemos nosotros con nuestros residentes. Vean ustedes esta gráfica de un residente que está haciendo endoscopia, endoscopia, la azul es el número de procedimientos arriba, la azul es el número de procedimientos completados y la roja que no ha completado. Es como la evaluación en el tiempo, en qué momento el residente va avanzando en su entrenamiento en endoscopia. De la misma manera, vean ustedes cómo tenemos a cada uno de nuestros residentes con un habitáculo independiente, cómo en la línea roja vemos el número de procedimientos incompletos para colonoscopia y en la azul el número de procedimientos completos. Ahí podemos ver el número y podemos ver el avance día a día y mes a mes de nuestro residente. Como vemos en octubre que ha empezado, tiene la mayoría de colonoscopias incompletas y va avanzando hasta que en la parte final sí vemos cómo tiene 111 completas y 24 completas y él va a seguir su entrenamiento. Ahí hasta ahora lleva seis meses del entrenamiento de colonoscopia. De la misma manera que el doctor Otero decía que pensaba y soñaba con el ciego, nosotros pensamos y soñamos con el ilion para intubarlo porque pensamos que debemos llegar más allá. Otro de los puntos importantes y que ustedes saben que es el respaldo y la mano derecha son nuestras enfermeras y el registro con que cuenta la unidad. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una persona encargada para tener ese servicio de atención a los pacientes y además de concentrar todos los registros de tal manera que en este momento podríamos saber qué número de adenomas ha detectado cada una de las personas que trabajan en la unidad y de la misma manera como les he contado, el entrenamiento de los residentes y de los gastroenterólogos. De esta manera hacemos un análisis y una retroalimentación con la idea de mejorar el servicio. Pero vayamos a una de las cosas más importantes que es la medición y estos son los indicadores de calidad que ya se han nombrado y que sabemos que debemos seguir para proporcionar mejor oferta de salud a nuestros pacientes. Sabemos que está el preprocedimiento que es el tiempo en el cual recibimos a nuestro paciente, desde la secretaria, la enfermera, hasta el tiempo que está en la camilla antes de sedarlo y de hacer el procedimiento. El intraprocedimiento que es el tiempo que transcurre entre el momento que sedamos al paciente y entramos nuestro equipo dentro del paciente hasta el momento de extraerlo y el postprocedimiento cuando se termina el procedimiento hasta la salida del equipo. Pero entonces la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva en conjunto con el American College han hecho un task force o grupo de trabajo que trabajó durante un año con personas muy expertas tratando de evaluar la evidencia de cuáles serían los mejores indicadores de calidad en una unidad endoscopia. Es así como nos llegan las guías y nos proponen aquellas recomendaciones que son fáciles de medir, que nos van a mostrar realmente si hay o no calidad y que tienen algún grado de evidencia. De esta manera hablaré a continuación algunos de los ítems que ellos proponen. Vean ustedes como lo puse en forma de iceberg para representar que en la parte de arriba es la calidad buena o mala que va a ser el resultado de todo lo que vemos en la parte inferior del iceberg, que es lo más importante donde debemos trabajar. Los voy a enumerar a continuación. El primer punto es la indicación adecuada. Se ha hablado ya suficiente de esto y lo único que quiero decir es que se recomienda como indicación adecuada aquello que va a cambiar el manejo clínico del paciente. Inadecuada aquella que no va a hacer eso y la idea es disminuir el número de procedimientos no indicados. Sabemos también que la Asociación Americana Endoscopia Digestiva tiene gastrointestinal endoscopio, lo que los expertos consideran que deben ser las indicaciones y que pueden ser claramente revisadas. Segundo, el consentimiento informado. El consentimiento informado también se ha hablado suficientemente de él, pero sabemos la importancia. Quiero además mostrar que en el libro de la segunda edición de técnicas endoscopias, que es el libro de la Asociación Colombiana Endoscopia Digestiva, que será presentado en octubre, hay artículos de todos estos temas de calidad manejados por expertos que también recomiendo. Para hablar un poquito del consentimiento informado, tenemos que saber que debe tener obviamente los datos antes de que el paciente lo firme, debe decirse claramente la importancia, los riesgos del procedimiento, como la perforación, el sangrado y la posibilidad de que no encontremos algunas lesiones, así como de aquellos riesgos que puede tener la sedación. La sedación debe ser firmado, analizado y respondida a las preguntas antes de que el paciente entre a sedación. El tercer punto que recomienda el grupo de trabajo es la historia clínica. Es muy valioso y muy importante hacer un interrogatorio dirigido antes de hacer el procedimiento y principalmente puede ser útil al médico en dos aspectos. Uno, en evaluar la posibilidad de que el examen sea técnicamente difícil, por ejemplo en una colonoscopia el riesgo de que tenga cirugías previas que pueden generar bridas o el riesgo a que va a ser sometido en la sedación el paciente, con alergias, con antecedentes de sedaciones previas. La estratificación del riesgo es el otro punto que recomienda y básicamente dan dos recomendaciones. Seguir las recomendaciones de la Asociación Americana de Anestesia con el ASA 1 o 5 dependiendo del grado de complicación que puede tener el paciente durante este procedimiento y el malampati también usados por todos, sabiendo la probabilidad de ese paciente ser intubado en caso de complicación. Y quinto, la profilaxis antibiótica. Ya han hablado de algunas de las recomendaciones. Obviamente hay dos riesgos. Uno, la probabilidad de que el paciente tenga alguna lesión endovascular, una válvula o un chont que vaya a generar riesgo de que él se infecte o algunos procedimientos que tienen más el riesgo de bacteremia, como serían la esclerosis de las venas o las dilataciones de estenosis. El plan de sedación debe ser claramente establecido previamente a que el paciente sea sedado y voy a dar solamente una recomendación conocida por ustedes, publicada en la revista colombiana de anestesiología, que es la recomendación que nos rige hoy en día, que es un trabajo muy bonito realizado de SCARE con la Asociación Colombiana de Gastroenterología y la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y la Federación Médica. Ahí van a encontrar todo lo que nos rige. La anticoagulación debe ser manejada antes de los procedimientos, sobre todo para aquellos pacientes que pueden tener riesgo de sangrar en procedimientos como polipectomías, dilataciones de estenosis o gastrostomías y básicamente conocer los protocolos de las entidades y saber en qué momento se debe hacer el cambio, por ejemplo, de anticoagulación oral o anticoagulación de bajo peso molecular y cuando suspenderlo. Y una muy importante es la pausa del equipo. Se recomienda que un minuto antes de empezar el examen, el médico que está a cargo haga una revisión rápida, como una lista de chequeo de todas las cosas que hemos nombrado, básicamente evaluando que sea el paciente, que sea la indicación, mirando todos los elementos que hemos dicho. Cuando vamos al iceberg que propongo indicadores de intraprocedimiento, lo mismo, seguimos buscando los que sustenta esto, que es la fotodocumentación, ya la han nombrado suficiente y a pesar de que no hay una evidencia que muestre que el costo-beneficio de la fotodocumentación es recomendado por todo el grupo de trabajo. El monitoreo, obviamente, es muy importante, pero ¿qué tenemos hasta hoy? Hasta hoy tenemos que el paciente debe tener una documentación de monitoreo con tensión arterial, con saturación de oxígeno, con pulso-oximetría y que eso debe hacerse la tensión arterial en menos de 5 minutos, cada 5 minutos y la saturación de oxígeno permanente. La camnografía no tiene todavía suficiente evidencia, a pesar de que muchos anestesiólogos la utilizan, piensan que es una recomendación importante, pero no es recomendada por el grupo de trabajo. Vamos a la documentación de medicamentos. Es muy importante anotar qué medicamentos se usan y cuáles son sus dosis. De la misma manera, hay que contar siempre con los medicamentos agonistas y antagonistas. Si vamos a utilizar midazolam, siempre tener a la mano la flumacenil y lo mismo la naloxona si utilizamos opioides. Debemos tener a mano todos estos elementos porque eso nos va a mostrar y nos va a generar seguridad a nuestros pacientes. Y en la parte de indicadores de calidad post-procedimiento, vamos al documento de salida. Es muy importante que todos los pacientes salgan con este documento, donde debe decir claramente las actividades que el paciente puede realizar, hay que hacer énfasis en que si ha sido sedado o no puede conducir, los alimentos que puede o no puede ingerir, y una cosa muy importante, y es el qué hacer en caso de una urgencia, si llamar al médico tratante, si asistir al servicio de urgencias. Y las instrucciones deberían ser manejadas en conjunto por todo el grupo de médicos y enfermeras. El reporte final, ahí traje la misma frase que ponía el doctor Zabak, un buen examen pero un mal informe es un mal examen, recordar que el examen es la carta de presentación del médico que hace el informe, debe costar claramente la identificación del paciente, la sedación que se ha puesto, los médicos que han hecho el procedimiento, y preferimos que la semiología que se utiliza dentro de la endoscopia sea la recomendada por la Organización Mundial de Endoscopia, de tal manera que haya uniformidad. Eso realmente es lo que pensamos, aunque eso no está estandarizado. Lo mismo el diagnóstico claro, generalmente respondiendo a la pregunta que hace el médico que nos solicita el examen, y todo esto generando bienestar al paciente. Quise traer un trabajo de una de las personas filósofas de la calidad, Philip Crosby, que trata de mostrar en un libro que revisé para esto, que se llama Calidad sin Lágrimas, demuestra tres elementos importantes para tratar de generar calidad en una unidad y no morir en el interno. Calidad conforme a los requerimientos de nuestros pacientes, prevención y no corrección, y la medida de la calidad está en los costos. Para concluir, quiero decir que los buenos registros, obviamente son necesarios, los análisis son importantes, la verificación de que todo se esté haciendo bien es indispensable, y la retroalimentación es muy útil. También es inteligente certificarse, que es la propuesta que está haciendo la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva para las unidades, y con una lista de chequeo donde puede uno revisar si está o no está. Pero también me parece que hay que ir un poquito más allá, y hay que ir también no solamente al papel y al registro que aguanta todo, sino a la conciencia y a la pasión. Cuando le preguntaron a Miguel Ángel, uno de los ejemplos más grandes de calidad, ¿por qué era tan obsesivo y pintaba incluso sitios que el ojo humano no vería, como la Capilla Sixtina, él contestó, Dios sí lo verá. Y Martin Luther King decía que si un hombre es llamado a ser barrendero, él debería barrer como Miguel Ángel pintaba, como Beethoven componía música, o Shakespeare escribía poesía. Él debería barrer las calles, de tal forma que todo el mundo en el cielo y en la tierra se detendría y diría, aquí vivía un hombre barrendero que hizo bien su trabajo. Por eso yo quiero concluir diciendo que la unidad y la calidad y la excelencia en la endoscopia digestiva comienzan en la conciencia individual y en el trabajo colectivo. Muchas gracias. Gracias.